Hola amigos de Calidoscopio, mi nombre es Rosana, estamos en librería Tras los Pasos y hoy queríamos compartir lo nuevo que llegó para ustedes. Sí chicas, lo nuevo. Todo sobre moda y pasarelas. Les trae más de 60 diseños para vestir y para armar su propia pasarela en casa. Sí, con amigas. ¿Qué les parece? Está buenísimo. Además, les trae las mini tarjetitas para enviarse, para contarse, todo sobre secretos de moda. ¿Qué les parece? ¡Los espero!